¿Qué es el partido político en construcción? Yo acompañé en la campaña pasada la opción que creía que podía vencer y sacar al partido nacional del poder y en ese sentido he sido durante hasta el año pasado asesor de don Salvador Narrala que me pareció el candidato que podía vencer al partido nacional. Creo en eso mismo ahora y lo sostengo que la condición de la victoria sobre este régimen autoritario que está degradando al país y que lo lleva al caos sigue siendo la unidad de todas las fuerzas de oposición. Y eso es lo que yo voy a apoyar, la unidad de las fuerzas de oposición. No podemos construir una victoria, no podemos lograr cambiar el país y unir luego a la nación hondureña si previamente no unimos las fuerzas de oposición. Por eso la condición de la victoria es la unidad y esta unidad requiere del concurso fundamental del partido liberal. El partido liberal es un partido con historia, con probada apego durante la mayor parte de su tiempo a la democracia y por eso creo que el partido debe reconstituirse y renovarse y aportar su decidido concurso para que nosotros podamos ir a una alternabilidad del poder. Gracias.